En mi casa esto se va Dime si eres un día mayor Y la fiesta es un sonetaje Así que no te sigo Tengo el dolor a los ojos Y todo el día es cuando es chismoso Que ya sabrán lo que querés Uhhh 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 No se preocupó y le va a pagar En el momento en que no es que lo metí La deja de su lado Y el cielo agarró y lo besó Y en su piel agarró Su rollo a la niñó a la niñó a la niñó a la niñó Porque su caro de su cariño Y el beso Y en el desierto de la calle Y en el desierto de la calle Y en el desierto de la calle Para su Y en el desierto de la calle Y en el desierto de la calle Y el desierto de la calle Y en mi casa Yo estaba diciendo, a ti me cuentas en el pelo Pero ahora mi cuerpo no les muerde Mi amor no supongo que tu pelo muerde No, no, ya no muerde Eh, 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 eh No cueste, no cueste, no cueste, no cueste, no cueste El sonrín se lleva para dentro Yo lo encuentro, no lo hablan, se lo metí ¡Ajá! Que el ronja de su frío, en su ciento, no cariçó No le so Que el sucio no lo comió, que yo lo acerco, ni yo, se lo volvió Porque su perro me regresó ¡Eres su mujer! El llorón de las cosas de la tarde, por la vida de los que le negó A parte de bien, de bien, de bien, de bien, de bien Es un día espero, bendito El fin del perro dice el favor, es el que si no nos detenió La fiesta de este millón, el fin de cuentas en el calor El rey para el carácter es el amor El rey para el carácter es el amor El rey para el carácter es el amor